Poco M2, un teléfono que acaba de ser lanzado y sí que va a costar poco ¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver el día de hoy les vengo a compartir todas las características del recién lanzado Poco M2 Una nueva propuesta por parte de Pocophone que es la submarca de Xiaomi Así que si quieren conocerlo, quédense en este video Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video El día de hoy la submarca de Xiaomi Pocophone presentó al Poco M2 Un teléfono que viene con muy buenas características y con un precio de nada más y nada menos que de $150 dólares al cambio Como pueden ver este viene con un diseño realmente muy bonito Viene en una amplia variedad de colores En la parte de acera tenemos cuatro cámaras, el flash LED y también el lector de huellas dactilares Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla con biseles muy reducidos Y también tenemos un notch tipo gota en donde está la cámara frontal Entrando ya en características técnicas Este teléfono viene con una pantalla LCD de 6.53 pulgadas Y con una relación de aspecto 19.5 x 9 La resolución de esta es Full HD Plus Y ya pasando al apartado de los internos En este tenemos al Helio G80 de MediaTek Y tenemos dos versiones del dispositivo Una con 6 de RAM y 64 de almacenamiento interno Y otra con 6 de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Cabe resaltar que la memoria interna de este teléfono se va a poder expandir vía microSD Ahora bien ya hablando sobre la batería que es uno de los puntos más fuertes de este dispositivo En esta ocasión tenemos una de 5000 mAh con carga rápida de 18W Realmente sí que está muy bien equipado en este apartado Y ya pasando al apartado de las cámaras Como les dije anteriormente en la parte de acera tenemos cuatro sensores En primer lugar una cámara principal de 13 megapíxeles con apertura 2.2 Un gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.2 Un sensor macro de 5 megapíxeles con apertura 2.4 Y por último un sensor bokeh de 2 megapíxeles con apertura 2.4 Ya la cámara frontal de este dispositivo es de 8 megapíxeles Y tiene una apertura de 2.0 Ahora bien amigos ya hablando sobre algunas características extras de este dispositivo Este viene con Android 10 de fábrica bajo MIUI 11 También tenemos el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Puerto USB tipo C Y también este es resistente a salpicaduras Como pueden ver amigos este dispositivo sí que viene con muy buenas características para el precio que trae Ya que este ha sido lanzado primero para el mercado de la India Y va a estar a la venta en ese mercado a partir de este próximo 15 de septiembre A un costo de nada más y nada menos que de 150 dólares al cambio Para la versión más básica que es la 16 de RAM con 64 de almacenamiento interno Ya la versión más alta en características llega a un precio de 170 dólares Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Poco M2 de Pocophone Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo en los comentarios Que opinan ustedes de este dispositivo Vale la pena o no Realmente sí que lo vale Ya que sí que viene con muy buenas características Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse En este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!